Hola, mi nombre es Sergio Tarazona, soy arquitecto de soluciones en Wistack. Primero agradecer la invitación para este Open Infra Days y voy a estar presentando el Cloud Native Footprint para 5G. Vamos a comenzar primero viendo dos enfoques que tienen los operadores el día de hoy, que es lo que hemos visto en la región. Primero, el enfoque tradicional de los operadores de telecomunicaciones, donde están corriendo todos sus servicios a través de plataformas, de muchas plataformas de virtualización separadas. Esto, ¿qué implica? Pues implica que hayan esfuerzos de integración que son muy caros, un uso ineficiente del espacio y de la energía. Sabemos que en la región específicamente es un problema que nos aqueja a todos. El tema de tener espacio, mayor densidad de CPUs y un uso eficiente de la energía. Y tercero, es imposible manejar el ciclo de obsolescencia del hardware, ya que depende exclusivamente del proveedor. Cuando el proveedor decide darle de baja al hardware, pues no hay mucho que se pueda hacer. Y esto lo podemos ver aquí, donde tenemos el vendor 1, por ejemplo, con su propio hardware, su propio software, su propio sistema de virtualización para una red, por una plataforma 5G, por ejemplo. Otro vendor que tenga una plataforma distinta para lo que es la virtualización de su plataforma 4G. Otro vendor distinto, con un hardware distinto para lo que es la virtualización de su plataforma de volte. Otro vendor, lo mismo, pero para BAS. Y finalmente, pues, un vendor adicional para lo que es TI. Como podemos ver, nos hemos llenado de vendors y de hardware distinto. Y cada uno con un ciclo de obsolescencia de hardware distinto, con requerimientos de espacio de energía distintos y con costos distintos también. Entonces, esto es muy complejo, sobre todo en una red grande, con muchas aplicaciones, con muchas plataformas, con muchas redes. Y tenemos el otro enfoque, que es el ágil de los operadores que se están beneficiando de la visión Telco Cloud, donde la infraestructura es compartida. ¿Qué significa? Bueno, que tenemos una misma infraestructura para todos los vendors y para todas las funciones de red que ellos tengan. Todo está virtualmente integrado y no nos tenemos que preocupar más por el tema de que la compatibilidad específica entre una aplicación y el hardware. Porque el hardware se desacopla en una capa inferior y se tienen las aplicaciones en una capa superior. Entonces, lo que podemos ver aquí es un Telco Cloud único distribuido a lo largo de toda la red con distintos tipos de hardware, sí, pero con una capa de virtualización común sobre la cual se montan plataformas, plataformas tipo Core 5G, tipo PCRF, tipo IMS, tipo DRA, IPC, puede ser incluso un 5G Core de otro vendor, un OCS para lo que es el cobro, un ACS tal vez, y otro DRA. Entonces, vemos que el hardware puede ser diferente, pero la capa de virtualización hace que se abstraiga de él las aplicaciones que van encima. Entonces, este enfoque es mucho más moderno, mucho más dinámico, es más elástico y es el que vemos que muchos operadores en la región están adoptando. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que las Telco en general se estén moviendo hacia la cloudificación de red, ¿no? Lo vemos a través de los vendors, por ejemplo, ¿no? Vendors como Vavenir, como Affirm o como Nokia, que ya tienen soluciones que son cloud native, totales, específicas ya basadas en contenedores, así como también operadores que toman esa decisión, ¿no? El caso más resaltante es el que podemos ver aquí con Rakuten en Japón, donde han montado una red completa. Esto significa que la parte de Core, la parte de acceso, las aplicaciones TI, las aplicaciones de CRM, todo está en un ambiente cloud native, ¿no? Es una red que ha nacido cloud native y ha conseguido, pues, muchos beneficios de esto porque el costo de implementación ha sido muy bajo y lo han hecho, pues, en un tiempo récord, ¿no? Y todo esto se traduce finalmente en que para el 2025 la inversión en cloudificación va a ser de alrededor de 275 billones de dólares, ¿no? Entonces, estamos viendo que la apuesta por la cloudificación es muy fuerte tanto a nivel de vendors como a nivel de operadores. Entonces, eso es una muy buena noticia porque estamos enfocándonos en un rumbo que es el correcto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que también las funciones de red se van a tener que mover hacia los contenedores, ¿no? Así que Kubernetes es una parte esencial en este ambiente cloud native. ¿Por qué? Porque el 5G ya lo implementa, ya lo exige, ¿no? El 5G stand alone, por ejemplo, ya exige que todos, todas las funciones de red estén basadas en contenedores. ¿Cómo podríamos entonces nosotros como tal vez operadores o vendors o personas que están trabajando con plataformas dentro de un operador móvil, ¿cómo podríamos adoptar esta cloudificación de la red, no? Entonces, es una es una pregunta muy interesante y que estamos viendo que está tomando un enfoque hacia las tecnologías abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos de integración y los de despliegue se reducen dramáticamente porque las tecnologías abiertas, pues, tienen mucha documentación que está disponible. Hay mucha capacidad, hay mucho, mucha gente con los skills adecuados para poder hacer implementaciones basadas en soluciones abiertas. Segundo, porque permite tener una red funcional multivendor, tener una misma infraestructura que sea abierta y sobre la cual se puedan montar muchos vendors con distintos tipos de tecnologías de plataformas. Tercero, se elimina por completo el vendor lock-in, esa dependencia que se tiene hacia un solo vendor, ¿no? Entonces, ya no tendríamos por qué depender específicamente de un proveedor y en algún momento, si lo deseamos, podríamos tener uno adicional o reemplazar el que tenemos por otro, ¿no? Además, permite desarrollar las habilidades dentro de los equipos, ¿no? Porque toda, como mencionaba, toda la tecnología abierta tiene documentación que está disponible para todos y eso permite, pues, que los equipos se puedan capacitar de una forma más autónoma. Y, además, como vamos a ver posteriormente, estas herramientas se pueden usar de forma transversal a todas las plataformas. Entonces, los equipos no se tienen que estar especializando en una tecnología específica porque, finalmente, lo que importan son los estándares, ¿no? Finalmente, esto pone en una posición fuerte de negociación a los operadores. O sea, tienen el control porque ahora no es que dependan de un vendor, sino que pueden implementar un ecosistema donde múltiples vendors pueden ofrecer la misma funcionalidad. Y, dependiendo de los costos o de la tecnología, se pueden tomar decisiones de apostar por un vendor en un momento específico o, tal vez, mirar hacia otro de una forma rápida y transparente. En ese sentido, Y-Stack ha venido trabajando en la habilitación de tecnologías abiertas en producción en Latinoamérica. Ejemplos, el Telco Cloud con un Telco Cloud privado, on-premise, altamente escalable, que permite desplegar redes, plataformas 4G, 5G con muy baja latencia, ya sea en un ambiente virtualizado con OpenStack o en un ambiente contenerizado con Kubernetes. Lo mismo para el lado del Open Networking, donde se puede aprovechar este hardware commodity o este hardware de propósito general para lograr mayor performance. Además, para esto se hace, nos apoyamos en el Telecom Infra Project, que tiene distintos proyectos que están justamente orientados a hacer un mejor uso del hardware commodity para distintos tipos de redes, de tecnologías y en distintas capas de red. A nivel de data centers, trabajando con los servidores diseñados por Facebook, de la Open Compute Project, que permite maximizar la densidad y reducir el consumo de energía. Como habíamos mencionado hace un rato, son dos puntos críticos que la mayoría de operadores necesita tener bien controlado y sacarle mayor provecho a esa energía y espacio. Y finalmente, la parte de RAM, donde se están todavía desarrollando estándares y tecnologías que permitan habilitar una RAM que sea abierta y multivendor. Entonces, en esa línea se está trabajando para poder tener una infraestructura virtualizada, cloudificada, que permita el despliegue de la RAM. Obviamente, los operadores ya están apostando por el despliegue de estas tecnologías abiertas en sus redes, ya sea para la parte fija o para la parte móvil. Por ejemplo, un 96% de los cloud service providers que están implementando estrategias en FB dicen que OpenStack es esencial para el éxito de sus negocios. Y esto es un dato muy importante. Además, para poder estar seguros de que esto tiene un crecimiento, el 66% indica que tecnologías como IoT o Edge Computing se están presentando como casos de uso emergentes a futuro. Entonces, hay mucho todavía por hacer y el camino va a ser muy largo y constantemente va a ir evolucionando. Tenemos operadores que van desde los más grandes, como AT&T, Verizon, China Mobile, por ejemplo, Rakuten, e incluso operadores dentro de la región, como Telefónica, Yachai, Mundo Pacífico, Internet para Todos, por ejemplo, que ya están haciendo despliegues basados en tecnologías abiertas. ¿Cuál sería el enfoque que debemos tomar? Lo que nosotros estamos proponiendo en base a lo que hemos visto, en base a la experiencia que tenemos en la región y que hemos visto en múltiples despliegues alrededor del mundo también, es que las redes 5G o las CNF 5G se tienen que desplegar en un ambiente multicluster basado en Kubernetes que sea completamente abierto. Y esto, ¿cómo se logra? Se puede tener dos enfoques para poder cubrir todo lo que 5G implica, en términos de latencia, por ejemplo. Y esto lo podemos lograr teniendo, por ejemplo, un data center, un cloud regional y un edge distribuido en el borde. Para el data center regional se pueden tener dos opciones. La opción que actualmente la mayoría de operadores está implementando, que es tener una capa de virtualización, donde se pueda tener una convivencia entre máquinas virtuales y contenedores. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos vendors que están evolucionando hacia los contenedores, pero que todavía mantienen BNFs, o sea, máquinas virtuales cumpliendo funciones de red. Entonces, para que no sea tan agresivo el cambio de máquinas virtuales a contenedores, se puede mantener la capa de virtualización y agregar una capa de Kubernetes con clusters donde se pueda desplegar CNFs. Ahora, también se podría hacer desplegando un clúster de Kubernetes sobre ver metal, pero bueno, esto ya significa que tendríamos clústeres dedicados a CNFs específicas, que es también hacia donde se apunta en algún momento a tenerlo en ese esquema. Y para el lado de Edge, obviamente por el tema del overhead y por un modelo de despliegue simplificado, se prefiere tener un clúster de Kubernetes sobre ver metal. Todo esto sobre infraestructura que puede estar en servidores con procesador Intel o AMD. No hay ningún problema ahí, no hay ningún tipo de restricción. Vamos a pasar ahora a ver el footprint de lo que es 5G. Para este caso vamos a iniciar con un clúster sencillo donde se tiene un 5G core stand-alone con algunas CNFs, como se puede ver aquí. Por ejemplo, para lo que es base de datos tenemos el UDM, el UDR. Para lo que es la autenticación de usuarios, el OSF. Para lo que es el registro de los Network Functions, el NRF. Para todo lo que es acceso y sesión y movilidad en la red 5G tenemos el AMF, el SMF. Todo esto es control plane. Y para el user plane tenemos un UPF, que es el user plane function. Todo esto implementado en un clúster de Kubernetes que tiene como CNI por default cálico, que permite la conectividad dentro del clúster, entre los pods que se tengan dentro de cada CNF. Obviamente esto va a tener conectado todo lo que es el acceso con los GnodeBs y va a tener salida hacia Internet. Entonces, estamos aprovechando aquí la capacidad de orquestación de contenedores que tiene Kubernetes para poder hacer un despliegue mínimo, pero que sea altamente escalable. Posteriormente, tenemos que ver cómo se va a distribuir la carga dentro de los distintos servicios que se tienen dentro del clúster y que apuntan a muchos pods, por ejemplo. Entonces, para ese caso, podemos hacer uso de un balanceador de carga, de un load balancer que puede ser, por ejemplo, MetalLB, que es un proyecto open source y que nos permite tener un balanceo en capa 2 o en capa 3. Entonces, tenemos el clúster de Kubernetes por defecto, que no trae un balanceador y le estamos agregando esa funcionalidad con un proyecto open source para poder darle un poco más de carga distribuida dentro del clúster. Luego, sabemos que los operadores de telecomunicaciones tienen requerimientos que son muy intensivos en user plane, en lo que en temas de throughput, por ejemplo, por lo que se requieren CNIs adicionales. Por ejemplo, por ejemplo, para poder hacer uso directo de la NIC dentro de cada servidor o también para poder tener más de una interfaz de red en cada pod con Multus e incluso que cada pod tenga una interfaz que esté dentro de la red externa a través de MacVilan. Entonces, por aquí tenemos CNIs adicionales a Calico que permiten cumplir esas funcionalidades adicionales que son exigidas por una telco. Luego, ya viendo cómo complementamos este 5G core SA, tenemos que preocuparnos por las métricas, porque hay que tener presente cómo está funcionando cada uno de estas NFs dentro del clúster. Entonces, la idea es que se pueda hacer un scrapping de las métricas dentro de todas las NFs dentro del clúster y se pueda centralizar. Entonces, para ello, Prometheus es la herramienta más usada actualmente no solo para soluciones orientadas hacia las telcos, sino para soluciones orientadas hacia TI y otras dentro del mundo de contenedores. Entonces, con esto podemos tener métricas centralizadas de todas las NFs. Luego, es importante también colectar las trazas. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar como organización a los equipos, sobre todo de operaciones, a hacer troubleshooting. Entonces, lo que se tiene que hacer, en este caso con Jager, que también es un producto open source, es colectar las trazas de forma distribuida dentro de todas las NFs que estén dentro del clúster y correlacionarlas. ¿Para qué? Para que se pueda observar el flujo y cómo es la interacción entre los distintos servicios dentro del core 5G. Entonces, una vez correlacionadas y centralizadas, puedo hacer troubleshooting en caso de que detecte algún error o algún comportamiento extraño. Luego tenemos lo que son la colección de logs. De la misma manera que las trazas, es importante tener los logs de cada una de las NFs para poder detectar patrones raros, tal vez anomalías, que tengamos que corregir. Igual, esto también lo podemos hacer de cada una de las NFs. Todo lo que está dentro del clúster se puede descentralizar a nivel de logs con Fluendy, que también es una herramienta open source. Luego, es importante visualizar, por ejemplo, las métricas. Entonces, Grafana, que es ampliamente usada también en la industria, permite crear dashboards o paneles donde se pueden ver las métricas y que le puede servir a múltiples equipos dentro de la organización, dentro de los operadores. Por ejemplo, el equipo de operaciones a lo mejor quiere ver lo que son métricas de uso de CPU, uso de memoria, throughput para ver que todo está en orden. El equipo de ingeniería tal vez quiere ver cómo se comporta el tráfico, las sesiones dentro del core 5G para poder tomar acciones y saber cuándo hay que crecer o cuándo hay que definir reglas de autoscaling. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones más de ingeniería o de planificación. Se pueden trabajar con dashboards distintos utilizando toda la información que se encuentra en Prometheus, por ejemplo. Entonces, Grafana, que es otro proyecto open source, nos puede ayudar a eso, a tener una visibilidad de métricas dentro del clúster. Luego, hay que tener en cuenta que el core 5G procesa información que es sensible, porque es información de usuarios. Entonces, muchas veces los operadores prefieren tener el core 5G dentro de un cloud privado y obviamente que no está expuesto a internet directamente. Entonces, para poder descargar las imágenes, al momento de hacer el despliegue de los contenedores, se necesita un repositorio privado interno, tanto para las imágenes como para los charts que se puedan usar dentro de cada despliegue. Ahí es donde aparece Hardware como una opción interesante, también abierta, para poder tener un registry de imágenes contenedorizadas y de charts. Entonces, con eso podemos tener un repositorio para todas las NFs que estén dentro del clúster. Posteriormente, y ya agregándole un poco más de funcionalidades al footprint, es importante la observabilidad, la gestión del tráfico y la seguridad, pero a nivel de microservicios. Entonces, nosotros sabemos que la comunicación, por ejemplo, aquí entre las NFs es a través de la interfaz SBI. Entonces, es importante observar cómo es el flujo dentro de este Service Mesh, cómo se comunican entre ellos, para validar que no haya ningún tipo de anomalía, para poder hacer reglas de enrotamiento dinámicas, o para asegurar que se comunique en una forma segura también. En este caso, Istio entra como una plataforma abierta también de Service Mesh, que usa unos sidecars que actúan como proxy, que son de Envoy, y que permiten justamente armar esa malla de servicios dentro del clúster que podemos visualizar y podemos gestionar a través de un dashboard que lo disponibiliza Kialino, que también es una solución open source. Entonces, con esto ya hemos agregado muchas funcionalidades al core 5G, que tal vez por defecto no las trae cada una de estas NFs por separado, o las podrían traer, pero de forma diferente. Entonces, podríamos tener para UDM su stack de colección de métricas, de colección de trazas, de colección de load, de visualización. Y esta podría ser distinta a la del UDR, o la del NRF, o la del AMF, o la del UPF, ¿no? Entonces, es importante aquí saber que podemos quitar esa carga extra que traen estas funciones de red, y disponibilizar una capa donde se tengan herramientas open source que permitan centralizar todas estas funcionalidades dentro del clúster para todas las NFs dentro de Kubernetes, ¿no? Entonces, se ve que las herramientas open source representan una mejora en términos de uso de recursos, administración y, obviamente, un costo de despliegue y de implementación, ya que se tendría que hacer solo una vez, ¿no? Ahora, esto lo estamos viendo para un clúster, ¿no? Que es este del ejemplo, pero tenemos la opción también de tener una solución que nos permita gestionar y desplegar clústeres de forma centralizada. Ahí es donde entra Rancher, que también es un proyecto abierto, que nos permite tener múltiples clústeres de distinto propósito y que estén gestionados de forma centralizada. Por ejemplo, en este caso, podría tener un clúster donde tenga solo la base de datos de 5G y donde pueda tener, tal vez, herramientas de visualización, ¿no? Por ejemplo, Kiali, donde pueda tener un Grafana o Harbor para lo que es el registry de forma centralizada en un solo clúster. Podría tener otro clúster donde tenga todo el control plane de una red 5G y un clúster que puede estar ya en el Edge, donde tenga el user plane, por ejemplo, el UPF y pueda tener incluso OpenRAN, ¿no? Pueda tener un OpenCU o un OpenDU, ¿no? Y todos estos clústeres, obviamente, con sus herramientas para la colección de métricas, de trazas y de logs, ¿no? Entonces, puedo tener una red completa que puede ir desde el Core hasta el Edge y que puede estar centralizada a través de Rancher para que se pueda hacer un despliegue rápido de clústeres y se puedan aprovisionar servicios de forma rápida y segura también, ¿no? Finalmente, es importante considerar que múltiples CNF de 5G pueden ser desplegadas de forma centralizada y gestionadas a través de una infraestructura compartida, ¿no? Además, es posible sacarle provecho a las herramientas OpenSource, como habíamos visto, para construir un ecosistema que permita una gestión y un monitoreo centralizado de todas las CNFs, ¿no? Compartido y centralizado, ¿no? Entonces, dos ventajas ahí bastante importantes que nos ofrecen las herramientas OpenSource. Y finalmente, nos tenemos que olvidar de comprar plataformas de gestión que sean específicas de cada vendor, ¿no? Ya hemos visto que el monitoreo, la gestión, se puede centralizar con herramientas OpenSource y esto permitiría que un vendor de 5G te pueda implementar solo la aplicación de 5G y nosotros nos hacemos cargo del resto, lo integramos a nuestro ecosistema, ¿no? Esto, pues, en un ambiente donde ya se tiene muchas herramientas desplegadas, basadas en OpenSource y que son usadas también por muchos de los vendors que actualmente están migrando hacia ambientes cloud-native, ¿no? Porque se dan cuenta que ya estas herramientas ya están creadas, ya están disponibles, no hay que reinventar la rueda, hay que aprovechar lo que ya existe y al final termina siendo un beneficio para los operadores porque también los costos de inversión ya no implican tener plataformas adicionales Bueno, eso sería todo, muchas gracias otra vez por la invitación Aquí estoy dejando mis datos por si tuvieran alguna consulta o quieren ver algún detalle adicional a futuro Eso sería todo, así que muchas gracias, adiós